Buenas tardes. Buenas tardes. Me permito presentarles a mis compañeros y servidores públicos que me acompañan en este acto. Se encuentra el ingeniero Camino Campos Ponce, jefe del departamento de Departamento de las Naciones. Con la red de chequeada de conservación de carteras se encuentra la contadora con la venta de Río San Juan. Con la edad de sus hijos se fue realizada por la ciencia de los billetes. Los visitantes que registran su participación son los siguientes. Se han nombrado los visitantes junto con su representante en este acto. El indicador y organizador de la CAULA, el SADCB, juntando a este acto por el ingeniero Miguel Ángel, a la República Dominicana. Con medios de comunicación conjunta, en la CAULA, 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 CAULA. Se han nombrado los visitantes de la CAULA, 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 CAULA. Se han nombrado los visitantes de la CAULA, 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 CAULA. Se han nombrado ustedes. En caso de contratar algún requisito para ambos y ya saben docente quién pasa en la electrónica si no encuentra el CAULA. En caso de que no se documento, requisito se quedara балá sin cargo en el programa para vara series de acto. Gracias. 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 Voy a dar a conocer los montos de las proposiciones. Diseñamientos viales y comerciales del CESB. Presenta una proposición de 11 millones 157 mil 355 pesos con 52 centavos ya en un gigante. Ingeniería vial y ambiental en el CESB. Presenta una proposición de 12 millones 421 mil 338 pesos con 73 centavos ya en un gigante. Latinoamerican ITS SESB. Presenta una proposición de 15 millones 485 mil 200 pesos con 30 centavos ya en un gigante. En el CESB. No habiendo más proposiciones. Se cierra la apertura de la proposición de 12 millones 164 mil 544 pesos con 71 centavos ya en un gigante. No habiendo más proposiciones, se cierra la apertura de las proposiciones que vamos a levantar el acta para dar más ganancia de regresar a este acto. La persona que va a levantar la apertura de la presentación, la apertura de las proposiciones. La persona que va a levantar la apertura de las proposiciones, se cierra la apertura de las proposiciones, se cierra la apertura de las proposiciones. La persona que va a levantar la apertura de las proposiciones, se cierra la apertura de las proposiciones, se cierra la apertura de las proposiciones. La persona que va a levantar la presentación, se cierra la apertura de las proposiciones, se cierra la apertura de las proposiciones. así como la documentación distinta a las mismas, procediendo a hacer contar la documentación presentada y solicitada conforme lo establecido en la documentación y sin que ello implique la evaluación de su obtenido. Conforme lo establecido en el artículo 37, fracción segunda de la ley de otras públicas y servicios relacionados con las mismas y lo previsto en la base segunda, fracción primera, séptimo párrafo de la documentación de la solicitación, los licitantes que asisten a la acción al C. José Manuel Rojo Sánchez, representante de la empresa Latin American ITS S.A.L.C. para que en forma conjunta con el servidor público que preside el acto, publiquen el catálogo de conceptos forma N.I.O.7, carta proposición formato 07 y la relación cuantitativa de la documentación presentada por cada licitante de su proposición formato C.A.L.C. A efectos de dejar constancia de los documentos entregados por parte de los licitantes de los requisitos solicitados en la convocatoria de esta licitación, así como de los documentos revisados de forma cuantitativa en este acto por parte de la convocante, se elabora la relación cuantitativa de la documentación presentada por cada licitante formato del CDP, de la cual se entrega una copia a cada licitante en este acto anterior, conforme a través del artículo 61, fracciones primera y segunda, del reglamento de la ley de obras públicas y servicios internacionales comunistas. A efecto de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes estén en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones recibidas, se cita a los participantes a las 3 horas y 45 minutos del día 1 de abril de 2019, para que acuden a esta misma sala en donde se verá conocer el fallo de esta licitación. Para el caso del promovente con capacidad de ejercicio, podrán actuar por sí o por medio del representante o apoderado, en la pena del artículo 19 de la ley federal de procedimiento administrativo, en la necesidad de que les existan, y que firmarán el acta que el efecto se fundó. Para constancia y acudir que sufra sus efectos legales correspondientes, se publicó y firmó la presente acta por los que intervenieron en este acto, siendo las 16 horas y 45 minutos del día 19 de marzo de 2019, entregándose el escopio de la misma e indicándose que se encuentran en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del sistema de la convocante. Asimismo, se fijará un ejemplar de este acta en las oficinas de la convocante ubicadas en Dr. Gabriel B. Valarcon, sin número burócrata, código postal 39, 090, chicoacino de los bravos, edificio B, Planta Baja. El acta estará visible desde el día 19 de marzo del 25 de marzo de 2019. Se informa a los visitantes que en la presente acta se tomará copia en la dirección general del matrimonio correspondiente para poder asumir. ¿Tienen alguna observación al acta? Queremos cumplir el acta de presentación y acertura de propuestas de la Administración Pública Nacional número 9990000085-7376. Agradecemos a nombre de la Secretaría de Comunicación y Cultura por su participación. Se va a llevar a cabo la nación a las propuestas y nos centramos en la Junta Pública para ver el fallo del día, varias horas que querrás en el cielo del acto. Muchas gracias. Vamos a ver.